En cuatro minutos tenemos información en vivo, señores, nos comenzamos rápidamente con Alonso Hernández. Alonso, adelante, buenos días. ¿Cómo están amigos de Sol TV? Muy buenos días. Nosotros nos conectamos en vivo desde la urbanización de Intendencia, exactamente en los interiores del SUTEP. ¿Por qué? Mañana se inicia una huelga escalonada a nivel nacional por parte de este gremio de educadores del país. Vamos a conversar con el señor Sergio Pinedo, quien es secretario regional del SUTEP. ¿Por qué? Para que nos dé más o menos los alcances y detalles que se viene acordando a nivel nacional, porque mañana inicia en Loreto, Tumbes, Ica y Arequipa esta huelga escalonada. Señor Pinedo, bienvenido a Sol TV. Muy buenos días. Sí, así es. De esta manera nosotros damos a conocer como sindicato acá en la base regional, que a nivel nacional empieza por la insensibilidad, por la disconformidad que nosotros sentimos de que el Ministerio de Educación o el Gobierno, el Ejecutivo, pues, no atiende las justas demandas del Magisterio. No es un capricho, sino es la firma que ellos plasmaron en un acta, en el convenio colectivo, para mejorar el presupuesto a nivel nacional y hasta el momento no se ve nada de eso. Por tanto, pues, en cuatro regiones, como lo manifiestas, se inicia esta huelga general. Ahora ya es pérdida de labores y tendrá que llegar a nuestra región también, porque el 17 se pliegan cuatro regiones más, el 18 de la misma manera y el 21 todo el país. Perfecto. Bueno, se está indicando que el día 17 va a haber una paralización, en tu caso, un plantón aquí en la región de Libertad, exactamente en la Plaza de Armas. Sí. El 17 nosotros, con una acción de impacto para la ciudadanía acá liberteña, también nosotros implementaríamos un plantón en la Plaza de Armas. ¿En el caso no va a afectar a las clases? No, todavía, porque nosotros todavía no iniciamos, nosotros vamos a iniciar en la región de Libertad el 21 de octubre. Es una acción de impacto para los medios de comunicación, para que se dé a conocer que nos estamos identificando con la medida que en las cuatro regiones, u ocho que hasta ese día ya debe haber. Bueno, ¿hacer una huelga escalonada es una estrategia por parte de ustedes, del gremio, del sindicato, o es entendiendo que hay diferentes realidades en las regiones del país? No, no, simplemente es porque las regiones tienen diferentes niveles de acatamiento. Estas cuatro regiones y otras más que se van a sumar hasta ese día, tienen niveles de acatamiento. En la región de Libertad estamos nosotros trabajando en ello, estamos informando. Una base que es una institución educativa con su magisterio, que no está enterada, no está informada la cruda realidad que está viviendo, entonces no reacciona. Estamos nosotros visitando instituciones educativas, los directores son los aliados para que puedan permitir el informe correspondiente a su magisterio, y entonces eso a nosotros nos permite llevar a cabo para que se realice esa materialista medida. ¿Y aquí en la región de Libertad, señor Pinedo, se estima en todo caso el nivel de acatamiento? Porque, tengo entendido que si es que el gobierno atiende antes del 21, las demandas del SUTEP ya no llega, ya en todo caso la paralización para el día 21. Si es que se atendería, pues en su mayor medida, de todas maneras sí desarrollaríamos. ¿Por qué? Porque el magisterio pues acá tiene que manifestar, si no manifestar solamente por un pliego nacional. Tenemos también situaciones regionales, la situación de criminalidad, el temor que el ciudadano, el docente, la extorsión a los docentes de, por ejemplo, las provincias de Virú, de Gran Chimú, de Julcán, es un tema también que nos llevaría a protestar para el gobierno regional y que tomen en cuenta que se dediquen a tomar medidas primordiales por la inseguridad que se está viviendo, la criminalidad. Bueno, en la ciudad de Trujillo se viene anunciando una paralización, un paro para los próximos días. ¿Ustedes también se sumarían a esa medida? Todo lo que tenga que ver con la seguridad, con el bienestar, por las justas demandas de gremios, como las AGTP, CITE y otras, también nosotros vamos a identificarnos y esperamos que ellos igual se identifiquen con nosotros. Pero usted mencionaba que hay profesores, docentes que son víctimas de extorsión también, pero no es una realidad que se conoce mucho, porque básicamente esos docentes están en la sierra. Así es, Magisterio que se desplaza a su trabajo, hay en estas provincias que he mencionado y otras en ASCOP también, por ejemplo, en ASCOP también se está notando también que existe, nos cuentan los dirigentes también que tienen este tipo de extorsión, los colegas, y de que denuncian están haciéndolo, en su forma, en los medios que ellos conocen. Las cantidades de extorsión no conocemos, pero está extendiéndose el brazo de la criminalidad y la policía, el Ministerio Interior, acá en el gobierno regional, debe tomar cartas en el asunto. Y a ello también nosotros dirigimos el reclamo, ¿no? Así es. Las declaraciones entonces de Sergio Pinedo, secretario regional del SUTEP. Estuvan con respecto a la huelga que se inicia el día de mañana a nivel nacional, es una huelga escalonada en cuatro regiones que se inician, es Loreto, Tumbes, Ica y Arequipa, por un pliego de reclamos que entre los más resaltantes es el aumento de 500 soles para los docentes, y también que se eleve al 6% del PBI, que se destine el presupuesto para el sector educación. Vamos contigo, Susana, Estudios Centrales, Somos Sol TV, siempre primeros en información regional. Muchas gracias, Alonso Hernández, por este despacho. Siete de la mañana con 50 minutos, señores, continuamos con el desarrollo informativo.